Parte 16 de... Siempre se me atora... Siempre se me atora la garganta Esta cosa You know what it is... No, se escucha bien Abrimos ahí la cosita Sí, que saque el video acá Ya realmente la memoria me está... Croft Me asustó Me asustó Tiene sangre, ¿viste? Oh, sí... Ah, sobre eso ¿Eh? Nígera Villa que es la mina Volviste a la Villa 31 Ahí vas Se la guardó en el as Por eso le cambió la expresión ¿Qué es eso? Nada Llegaste a mí ¿Qué? Dije que nunca has estado aquí antes Pero eso no fue la verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Te vi en una tarjeta de seguridad Estas teniendo un asunto con ese doctor No leí Lo decía ¿Y qué? ¿El No leí No leí Qué? ¿Qué? ¿No leí ¿Vale? ¿No? 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 Cuando los muertos comenzaron a caminar y Crafurda se cerró, parecía un buen negocio al principio. Nos íbamos seguros, teníamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir. Luego las reglas comenzaron a bajar. No alguien que no pudiera justificar su lugar, ganar su mantenimiento. No alguien que necesitaba cuidar especial. Mi abuela era diabética, y por las reglas de Crafurda, eso hizo su responsabilidad. Me mantuve un secreto. Me mantuve una sola, pero en el final no pude protegerla. Esa es cuando me salí. Crafurda, siempre hablaban sobre cómo funcionó. Cómo nada era mejor que convertir una de ellas. Pero vi lo que ya habían sido. Solo esperaba que lo hubiera visto antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que vinieron y tomaron a mi hermana. No había lágrimas ahí. Eran secas. Eso es todo lo que tengo que dejar de ella. No tenía tiempo para tomarlo antes de que fuera de Crafurda. No tenía tiempo para tomarlo antes de que fuera de Crafurda. No quería, ¿ok? Está bien, madre. Lo entiendo. Ella es hermosa. ¿Qué diablos? Creo que es nuestro objetivo de salir de la mierda. Sí, lo llevaron. No sabía dónde. Está bien. Escucha esto. La casi es laупa. No puede dejarlo. Un boleto empiezado. No nos ¡No! ¡Es lo que trababa el puerto! ¿Ten? ¿Dónde encontraste eso? ¡Lo encontré! ¡Está instalado en el puerto de la puerta! ¡Sí! ¡Había 80.000 zombis al otro lado! ¡No viste eso! ¡Me has dado cuenta! Yo lo voy a matar, cuando tenga la chance yo lo mato ¡Es un imbécil! ¡No! ¡Para cualquier lado! ¡No! ¡No! ¡Wii! ¡Soy tan imbécil! Era una posición muy complicada ¡Mira todos los que hay! ¡No! ¡La rubia! ¿Vale qué hago? Por algo nos dio la batería ¿La dejé morir? ¿Qué ceased that? ¡No te toca! ¡Force no! Yo había que matar! ¡Ah! ¿Cuál va a matar? Ir a través de ti, no complica la cosa Fue Omid, dijo? Si, Fue Omid La cara, como la cara Dejenlo, que lo maten Tengo que enfocarse en salir de aquí Tu pequeño p***, tu maldita, ¿me escuchas? P***, tu hijo, tu madre, 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 tu madre No voy a hacerme seguir No voy a hacerme seguir Pero ahora, tenemos que ir Si este maldita piensa que está en mi barco, después de lo que hizo, está fuera de su madre ¿Me escuchas, chaval? Puedes estar detrás de aquí y ¡f***, ropa! P***, no sabemos que Ben se va a quedar porque es un imbécil ¿Ve? Eso significa que no se puede perder ¿Qué es lo demás de nosotros? ¿No obtienes un saludo? ¡No! ¡No tenés opinión, gordita! ¡No tenés opinión, gordita! ¿Ves? ¡No tenés opinión, gordita! Se pasa por tratar de opinar, ¿viste? ¡Vernin! ¿Por qué se la come si no estaba...? ¿Lo dejaron a Vernon también o...? No, no. Ah No se cierra por ahí la fuerza ¡El arsenal ya fue! ¡Apareció, grito! ¡El arsenal ya fue! ¡El arsenal ya fue! ¡Oh, ya! ¡Está empujando a la jugarta y no hay nadie! ¡Está empujando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tiene que haber un camino a salir aquí! ¿Por qué le dieron al combustible a Ben? ¿Por qué le dieron al combustible a Ben? ¡Uuuuuh! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Ah! ¡Lay! ¡Look! ¡Algo que sirve! ¡Ay! ¡Me van a hacer disparar! ¡No, para! ¡Para! ¡Pero, loco! ¡Corre! En vez de disparar ¡Pusa S para alejarte! ¡Vale! ¡Yo tengo la S! ¡Vos dispara! ¡Maté a Molly! Una de esas sobrevivir por su cuenta Con el brazo hecho bosta Ya con eso me dedo de hora No, para, ahí viene, para, disparale Yo no puedo tocar nada Baja Arriba No, vos sos la que decide, yo no Yo no podía tocar nada, a ver si no se No, era mover con el mouse ¿Quién hizo? Bien, entraba Entraba Ah, bueno ¿Viste esa posición de ley? Tal vez fue bueno dejar a Clementine, ¿no? Sí, no me imagino a Clementine pasando por todo esto ¿No tienes que hacer eso en la escalera cuando la gente sube lento? A mí sí A veces estás subiendo y estás lleno de gente y vos decís Dale, subí, loco, vos te iban a enclarar las cosas en la cabeza Esto lleva a la ropa Podemos encontrar un camino hacia allí No viste a la ciudad de la ronda, ¿no? Sí, ¿por qué? No viste, puedo ver el suelo donde llegamos de aquí Creo que podemos hacer esto Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos! A esa velocidad ¿Quién está tocando eso? ¡No! Hay un zombie ahí ¿Quién se colgó del...? ¿En qué momento? Pero fue... Soy medio difícil para... Casi, casi lo de Capito, Ben ¡Vamos, Ben! ¡Yo tengo a ti! Bien Soy él ¿Y ahora qué hago? No hay tiempo, tienes que ir, ahora ¡Vamos, Ben! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita! ¡Vamos a los demás! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ley, nos sabemos ¡Dame ir! Ok, ven Este es como un caja ¿Asesina? ¿De qué hiciste? ¿No? ¿En serio? Esa fue peor muerte Ya no Asesina de gente Yo te dije que lo iba a matar cuando tuviera la oportunidad No me arrepiento de nada ¡No! ¡Mean! ¡Clementine! Le di un tiro en la cabeza Soy asesina, Lee Le di un tiro a Omid ¿Por qué se asamble? ¿Crees que me encontraste a mis padres? Eh, no No, no Lo hicimos Lo siento, señor P Lo buscamos Pero... no ¿Dónde lo buscamos? Unas de esas cosas se quedó dentro Lo traté de ir al lado Lo dejé ¿Al lado? ¡Omid! Oh, por el árabe O el hindú No sé qué Se metió ahí Es un bueno Profundo Bueno, una de esas sí lo logró Hey, ¿qué dices que vamos a ver a Omid? Ay, no preguntó por Ben ¿A quién le importa Ben? Bueno ¿Krista? ¿Todo bien? ¡Omid! ¡Omid! Y seguir corriendo ¡Eso fue lo más imbécil que he visto en un videojuego! Clementine, ¿cuándo te encontraste a ti? Como una hora hace Él estaba despertado Entonces, él estaba bien ¿Es... Él... Yo nunca debería haber dejado a ti Estoy muy desgraciada ¡Krista! ¡Suscríbete de él! ¡Ey! ¡Hey! ¿Estás de vuelta ya? ¡Tenemos medicina! ¿Por qué haces esa cara tan rara, por Dios? ¡Eso que podría usar algo! ¡Oh, Dios mío! Parece atado a la cama, ¿no? En esa posición Más o menos Está poseído, así que se va a elevar ¿Qué pasó? El maldito hijo de mierda Aún nos llevó a todos ¡Li se levantó y hizo lo que tenía ¡Eso es lo que pasó! ¿Qué quiere decir las cosas así? ¡Mira! ¡Camioneros de mierda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! Sí Pude lo que tenía que hacer Pero no me esperaba a Clementine entenderlo ¡Venga! No quiero ella entenderlo Lo que haaste de lo correcto Acérdate, Él lo entenderá Voy a empezar la carrera en el barco Ok, con un poco de ruido, empecé a trabajar conmigo. No me interesa, alguien más se la llevó. Déjame saber si necesitas algo. Muchas gracias. Se llama camionero. ¿Qué es lo mismo? Quizás ahora es un buen momento para tú y yo tener un poco de conversación, en privado. No, pues ya me va a proponer matrimonio el viejo. Perdí a la gorda, ahora quiero que te cases conmigo. ¿Qué? Hey, quería agradecerte por todo lo que has hecho para nosotros. Bienvenido. Me alegro que Brie haya muerto por algo que me necesito. ¿Quieres saber la parte peor? ¿Por qué? No me siento mucho. Quiero decir, no me siento suficiente. ¿No debería ser rompida sobre lo que sucedió a ella? Esa es la forma que estaba cuando perdí a mi hija. Cuando perdí a mis amigos en esas primeras semanas. Pero ahora... Es como si tomo algo así en marcha. Como si esto es lo que es nuestro mundo ahora. Y mejor simplemente nos acostumbramos a usar. ¿Qué quieres hablar conmigo? Nos casamos y la te la adoptamos. El matrimonio Gaby es legal en este país. Gaby se escapa. Se quiere llevar. No, no. No, no. Si le que lo va a pensar por ahí. No, no. Si le que lo va a pensar por ahí. Si, no, no, no. Se decidió dejar de dejar a ese chico morir por ahí en Crawford. Tengo que preguntar sobre la moralidad de ese tipo de hombre que haría algo así. Tengo que preguntar a lo que sea un hombre que sería. V Kenny está trabajando en el barco Lo sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo fixa? ¿Dónde vamos? Sí No En algún lugar más En algún lugar mejor Clem, cariño ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a Ben? ¿Qué significó Kenny cuando dijo que hiciste lo que debías hacer? Clem Tienes que creerme Yo intenté salvarlo Pero Ben no me gustaría ¿Qué significa? El personaje le puso esfuerzo Él sabía que estuvimos corriendo de la tierra Y que salvarlo Puede poner a todos los demás en peligro Así que me dijo que dejarlo detrás En el día de hoy En el día de hoy Sé que eso es difícil de entender Yo entiendo ¿Tú? Sí Pensaba sobre otras personas Antes de pensar sobre él Mi mamá siempre me dijo Que eso es lo que hace una buena persona Cuando... Ella era correcta No sé No sé No sé Pero no creo que tendremos tiempo Realmente no deberíamos quedarnos aquí más tiempo No es seguro No es seguro Es muy honesto, Lee Siempre La de la cara de camión Lo siento Lo siento Lo siento La de la tentación Es así Hello, I'm Chet. Lo pasamos muchas veces y hacemos el remix. Chet. Chet. Hello. Chet. Y listo. Es el personaje que no sé qué le pasó. I'm Chet. Imaginaste que llegamos así a una tierra desconocida. Soy Chet. ¿Recuerdas de mí? No, gordis. Debe estar hecho zombi. Nos fuimos con el barco. Chau. Arribiate solo. Clementine. Clementine. Oh, Dios. Oh, Dios. Lo ha pisado. Le pasa por encima. ¿Cómo se ve? Está tan sucia la gorra que no se mueve. Está dura. Láven un poco, Loco. Chau. Lo ha pisado. No. 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 No, no. ¿Sangue? Mira, lo que falta, lo mancha ¡No! Ok Eh Ah, ¿qué? ¿Se hubiera llevado a Vernon? ¿No? El pasado, Vernon me llegó y le pedí para llevarlo a él. Dijo que ella sería mejor. ¿Quién? ¿Quién era? Que siquiera hay que encontrarla... Ok, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Clen puede no tener mucho tiempo? Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si nos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? Todos somos responsables por Clementine, y en tu condición, no puede hacerla a Clementine Necesita nuestra ayuda, toda nuestra ayuda De verdad, no te puedo dejar de hacer esto solo Entonces, eso es todo, vamos a buscar a Clementine juntos Gracias, chicos, lo aprecio, realmente ¿Este billón no me va a acompañar, cierto? Sabes que me importa de Clementine, pero soy cristiano Si, con respeto a los cristianos, por favor Con calma ¿Que te hagas tu vida de un alivio? ¿Que te hagas de mí? Hace lo que quieras Se nota el voto, se queda No puedo hacer esto solo. Necesito tu ayuda, por favor. Puedes no haber estado manteniendo escuelas, Lee, pero lo tengo. Y has estado buscando a ti mismo, más o menos que a tus amigos. Bueno, tal vez eso es una buena cosa, porque estás en tu casa en este caso. Mira, me llego al hindú y a la travesti. Creo que es solo yo y ustedes. ¿Qué camionero es mía? ¿Por qué te pusiste al lado del camionero? Tal vez Ben sí te ayudaba. Capaz que tuve que haber ido antes, empezar antes con el camionero en vez de irme del lado de Lily. Pero yo que sabía que la tipa iba a ser tan bosta de dispararle a Charlie. Matar a la mejor que también nos ayudaba. O sea, fue perder dos de un solo tiro. Estamos jodidos, ¿no? Por un camionero de miedo, man. Ahora tengo un hindú medio enfermito ahí y la otra... La travesti que no estaba embarazada. Parece guardaespaldas la otra, así que... Imagínate. Debe estar embarazada. Por un camino. Mirá, ¿qué es eso? Un tanque así de grande. Esa cara de... No estoy pensando. No piensas No piensas Ok Oh my god Oh my god Que lindo Con todos los bichinos Uy, hay dos o tres novia Claro que no está Molly Para tocar las campanas Estamos jodidos ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Verdad? 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 ¿Quién es? No es Verdad, si es lo que piensas Es que realmente deberías ver tu tono El momento es bueno Pero si yo fuera tú Yo elegiría mi siguiente palabra Muy cuidadosamente ¿Verdad? No vi de cara ¿Le viste la cara? Oh Oh Se movieron de acá ya Y de vuelta El movimiento secreto de Lee A ver, tú en ese encuentro jugador Lo mataste ¿A quién? En el ático Ah, sí El primero que encontró Lo que habló se parecía a Dark Supuestamente Claro, no vas a dejar que lo mate el camionero Eso ya es muy malvado Juramento Juramento Hipocrático Ah, todos fueron honestos Bueno, la mayoría ¿Te imaginás gritarle así para que te disparen? Me dejaste a ver No, no, no Disparame Solo en casa Tuve el deseo de jugar Lo dejaste en casa a Clementine Nadie confía en el hindú Lo sabía Fijate que ven cayera Todos salvan a ese imbécil Pero es que bueno salvan a la gente Le mostraste la mordida al grupo Bueno, pero todos van a mostrar la mordida ¿Está bien? Solo quería ver cómo salió historias Y se hacían las cosas diferentes ¡Wey! Mirá que hiciste Fue el 11% Mirá, podría ir con Ben Eso sería lo más inútil que podías hacer ¿No crees que nadie te quiera seguir Y vaya con Ben solo atrás? Eso es de... Eso es muy triste, ¿eh? Me voy a ir solo ¿Cómo lo tenías que flaco y Messi siguiéndote? No puede ser Votamos en el 11% Uno de los más bajos ¿No? Porque... Porque el camionero es una negra ¡Eso es una mierda el camionero! Van rápido, creo Ah, nos queda entonces el capítulo 5 Que va a ser como 80.000 episodios Pero loco, ¿te podías llevar al camionero Y ya ven juntos? Sí Ahí tiene que ser muy bueno, o sea O sea... Que se haga todo junto Bueno... Seguimos después con esto O sea, no había chance de salvar a Molly tampoco Porque no aparecía Molly en la foto No O sea, se moría igual, así que no te sientas mal Sí, no lo hubiese lamentado demasiado Eh... Nos vemos en la próxima parte ¡Chau! ¿Qué más quieres? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!